Hola, pues te quería enseñar un poquito cómo funciona este juego de Dark Side Rising También hay uno de Harry Potter y la verdad es que tiene muy buena pinta Me he leído las instrucciones por encima, todavía no he hecho una partida Pero bueno, más o menos ya puedo contar un poquito de qué va Por ejemplo, este sería el setting inicial, más o menos Esto es la estrella de la muerte, que tienes que evitar que se construya entera Una vez cada turno se tira esto y se va poniendo aquí un contador Y luego esto tiene efectos súper chungos en tu gente Porque tú eres de los buenos, eres rebelde, que lo sepas Tienes que luchar contra Vader, que está aquí, ves Hay tres planetas Vader está en el centro Y con un dado pues decides a quién ataca Entonces, para cada jugador Hay una base rebelde con un capitán Tenemos a Cassian, el Nandor A Skywalker en Tatooine A Leia en Alderaan Y a Hera Syndulla en Lotan ¿Sindulla? 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 Y entonces, bueno, pues cada jugador es un rebelde Y controla esa zona Luego se complica más la cosa, ¿eh? Pero bueno, un poco básico Cada zona tiene pues sus cositas La gente que te ayuda Aliados, naves Bueno, un poco Pues tus herramientas para defenderte contra Vader A ver Qué guay, ¿no? A ver, ¿de qué es? Mira, mira eso Oso, Katano, qué guay A ver, ¿qué tiene Leia? Vale, pero... Y luego están... ¿Dónde están los malos? Aquí Y el Imperio tiene todo esto Bueno, pues es que luego se baraja todo Y se pone por aquí alrededor de Vader Y cada turno va pegando a uno Entonces, pues ahí les vas poniendo Sus puntitos de daño Que también tienes un bolsón Con todo el daño que te puede hacer Vader Que te puede hacer mucho daño Y luego para atacar También tienes un miga, ¿eh? Pero ya os digo que ahí no me meto Porque ya se me quita la cosa Y habría que echar unas partiditas Para ver qué tal No sé nada Tiene muy buena pinta No hay que probarla No hay que probarla No hay que probarla No hay que probarla